La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 7 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ayudarte a reconocer el amor de Jesucristo en tu vida. Y hablando de reconocer, el Evangelio de hoy nos invita, valga la redundancia, a reconocer lo que sí es oración y diferenciarlo de lo que no es. Hay oraciones que ignoran a Dios. Hay oraciones tan negligentes, tan interesadas, tan de memoria, que exigen un corazón nuevo. Que exigen que realmente nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios. Y esto es lo que reclama hoy Jesús. Cuando ustedes oren, no hablen mucho. No es el tanto hablar lo que nos garantiza una buena oración, sino el corazón con el cual hagamos esa oración. El Señor sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos. No son las largas horas de oración, sino la calidad. Y la calidad depende del corazón, del amor con el cual estemos allí dispuestos a escuchar a Dios. Porque orar es hablar con Dios. Es también escucharle. Por eso parte de esa oración debe tenerse siempre presente algún pasaje del Evangelio, de la Escritura, para permitir a Dios hablar conmigo. Y otro elemento importante es el perdón. Si en mi oración no está ese elemento de perdón a mi prójimo, a mis hermanos, ¿cómo le puedo pedir a Dios algo que yo no he dado? La pregunta es, ¿cómo estás orando en estos momentos? Porque a veces pensamos que nuestra oración es hablar mucho. Y Dios lo que quiere es que la escuchemos y le pongamos en práctica. Ánimo, que esta cuarentena es para eso. Para crecer espiritualmente. Crecer en la oración. Hoy celebramos de manera especial 21 años desde que nuestro obispo pisó la tierra tachirense. Hoy vaya un saludo especial a Monseñor Mario del Valle Moronta y un agradecimiento por tenerle como obispo en nuestra diócesis. Que el Señor le siga colmando de muchas bendiciones en su ministerio episcopal. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.